¡Suscríbete al canal! 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 El de acá parece un volcán Perú ¡Vamos! ¡Suscríbete! La piste es más pequeña, aparte. ¿Por qué crees que? ¿Por qué crees que se llaman las sillas de abuelo? Bienvenidos a las Islas Galápagos, de hora local. La aeronave estará en movimiento durante los próximos minutos. Por favor, permanezcan sentados con su equipaje de mano guardado, hasta que el capitán apague las señales de cinturones de seguridad y su pila sea llamada para el desembarque. A partir de ese momento, pueden utilizar sus dispositivos electrónicos. Tomen las precauciones necesarias al abrir los compartimentos de equipaje, ya que el contenido podría haberse desplazado durante el vuelo. Al desembarcar, no olviden llevar consigo todos sus artículos personales. Para esta tripulación, ha sido un placer tenerlos a bordo. Esperamos servirles nuevamente en un futuro cercano. Gracias por volar con Equer. Bienvenidos a Galápagos, la hora local es de 11.15 am. La aeronave estará en movimiento durante los próximos minutos. Por favor, permanezcan sentados con todo su equipaje de equipaje de equipaje hasta que el capitán se desplazó el número de equipaje de equipaje de equipaje de equipaje de equipaje. Puedes usar tus equipajes electrónicos ahora mismo. Puedes ser cuidado cuando abriendo los equipajes de equipaje, ya que los contenidos se han desplazado durante el plazo. Antes de dejar el aeropuerto, asegúrate de tomar todas tus propiedades personales con ustedes. Por este video, ha sido un placer haberlo. Gracias por venir con Equer. Gracias por venir con Equer. El desembarque lo realizaremos de forma controlada. Les pedimos permanecer sentados, respetar el orden y desembarcar únicamente cuando su fila sea llamada. We will defend in a controlled manner. We ask you to remain seated and defend all the way your round number is called. Uy, yung. Cleówna Maciej can Hinbu福 This is the market. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!